En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi que no jugó este último partido contra Lyon, si lo hizo Mbappé analizaremos su partido y hablaremos del giro inesperado que ha dado el futuro del francés según la prensa gala. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver una noticia bastante sorprendente y es que un ex compañero de Cristiano Ronaldo se ha posicionado en la pugna eterna ya prácticamente que están manteniendo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los últimos 15 años en el fútbol mundial. Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi, ¿quién es el mejor? Fue lo que le preguntaron directamente a Wayne Rooney cuando estuvo en el podcast Pardon My Take durante su aventura en la Major League Soccer y la realidad es que la leyenda inglesa no dudó nada al momento de responder, aunque muchos esperaban que se quedara con Cristiano Ronaldo porque fue su compañero y ganó absolutamente todo a nivel de clubes teniéndolo como socio ofensivo el máximo goleador histórico del Manchester United reconoció que es del team Messi y no dejó ahí su apunte además de asegurar que el capitán de Argentina le parece el mejor en la disputa directa con Cristiano Ronaldo también lo colocó como el más grande de todos los tiempos. ¿Ronaldo o Messi? Messi contestó inmediatamente Rooney en un vídeo de 2018 que está publicado en la cuenta oficial de Pardon My Take y al ser cuestionado sobre la rapidez de su respuesta a pesar de haber sido compañero de CR7, el máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra finalizó diciendo lo siguiente, sí creo que ya lo he dicho antes pero los dos son probablemente los mejores futbolistas que han jugado este deporte, simplemente pienso que Messi es en mis ojos el más grande de toda la historia. Como el propio Rooney lo mencionó en aquel momento no era la primera vez que identificaba a Messi como de Coat, cuando todavía era jugador del Manchester United comentó lo siguiente, ¿Messi o Cristiano? Messi, en mis ojos Messi es el mejor de todos los tiempos, lo que lo hace el mejor es la manera en la que juega, los goles que anota y todo lo que hace luce espectacular. En conclusión, para Rooney no hay debate, admiración total para Cristiano Ronaldo pero nadie lo ha maravillado tanto como Lionel Andrés Messi Cuchitini. Tremenda la noticia por tanto un excompañero de Cristiano Ronaldo que se posiciona a favor de Leo Messi. Seguimos hablando del crack argentino y es que ha hablado de él, uno de los ayudantes de Sampaoli en Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Tras sus primeras dos experiencias como entrenador principal en Universidad de Chile y Defensa y Justicia, Sebastián Becaseche aceptó a mediados del 2017 la propuesta de Jorge Sampaoli de volver a ser su asistente técnico. El desafío, el mayor que pueda haber, la selección argentina. La primera competencia oficial, las eliminatorias para el Mundial de 2018, su albiceleste llegó a la última fecha sin el pasaje asegurado con la obligación de vencer a Ecuador de visitante y lo logró por 3 a 1 con un triplete de Leo Messi. En la extensa entrevista que le hizo el diario Le, el actual entrenador del Defensa y Justicia habló de lo que pasó en aquel ciclo, de los rumores durante el Mundial de Rusia 2018, de su vínculo con el plantel, del recambio generacional y de la mochila que pudo sacarse Messi. Ha hablado del cambio en la selección argentina con la renovación de jugadores y dijo como no se ganó y por esa demanda de exitismo, que el que no gana es un fracasado, se va generando incomodidad y una sensación de poca valoración. Más allá de todos los placeres que los tienen bien ganados, ese grupo de jugadores del Pipa Higuaín, Maserano, Biglia y los que siguen estando, entregaron y lo dieron todo. Yo no creo que haya una diferencia entre la camada anterior y esta en la que continuaron Leo, Ángel Di María, Otamendi y el Kun. Hasta hace poquito, la diferencia es que se ganó y por eso buscan estas cosas para explicarlo. Los otros chicos tenían también y tienen ese fanatismo, pero como no ganaron, quedaron rotulados de otra manera en la historia. En medio de ese proceso, hubo un desgaste de 16 años y sobre esto dijo de Messi, sí y qué lindo ejemplo, que si Leo, el número uno, tuvo que trabajar tanto para lograr lo que soñaba, como nosotros no vamos a hacerlo para lograr lo que queremos. Hay que ver el lado positivo, pero claro, el camino es doloroso, los rostros de Leo, todo lo que ha tenido que atravesar acompañado de un dolor tremendo. ¿Quién está dispuesto a transitar ese dolor para lograr lo que desea? Eso es lo que nos pone a prueba la profesión, estas pasiones. Marcelo Bielsa siempre dice, comprobas tu pasión de acuerdo a cómo estás capacitado a soportar tu sufrimiento. A veces, el sufrir te trae eso, liberación. Sobre si sigue hablando con Leo Messi o le felicitó por la Copa América, dijo sí, sí. Ahora últimamente no hablé con Leo, sí con el Kun. También felicité a Pablo Aymar y a Alejandro Tocali, a Chiqui Tapia, algunos futbolistas. También hay varios que estuvieron en defensa. A Leo también le mandé un mensaje. En ese poco tiempo que estuve, me di cuenta de todo el dolor y la carga pesada que llevaba de ser el mejor y que no se le daba, la cargó toda él, la mochila. Por tanto, tremendas las palabras de Beka Cze sobre ese peso de encima que se ha quitado Messi al ganar la última Copa América. Vamos a hablar ahora del compañero de delantera del argentino en el PSG de Kylian Mbappé, que no pudo marcar en el último partido del PSG. Mbappé podría haber aumentado su cuenta goleadora de la presente temporada perfectamente contra el Olympique de Lyon, pero se quedó con la miel en los labios dos veces. El 7 de los mejores en el conjunto de Pochettino, que sufrió de lo lindo ante los Gons, estampó el balón con el palo largo de Anthony López en un par de ocasiones. En el minuto 41, clavado en el área, utilizó el interior de la bota diestra para buscar la escuadra. Al final no consiguió elevar tanto el esférico, pero amagó de todos modos confirmar una diana de bella factura. Hubo que lamentarse de que el esférico diera en la madera y se alejara impasiblemente por la línea de fondo. Alrededor del minuto 81, por otra parte, con el electrónico ya en el 1-1 y una posible victoria entre las manos, el 7 volvió a quedarse con las ganas de convertirse en el héroe de los suyos. Lo habría merecido por insistencia, de la misma manera pero de falta. Un libre directo situado en la banda izquierda le brindó una nueva oportunidad que intentó convertir en golazo con un disparo similar al primero, pero mucho más potente y el resultado fue el mismo. Los dos palos frustraron y mucho no solo a Mbappé, sino al PSG al completo. Los de Pochettino dependieron en demasía de Mbappé y se notaron más cerca del triunfo cuando el técnico argentino introdujo a Kerrer, Xavi Simons y Michoud en el segundo acto. Y ya para acabar vamos a ver cómo en Francia creen aún que Mbappé podría seguir en el PSG de cara a la próxima temporada. Noticia sorpresa la desvelada en Francia este sábado, el prestigioso Le Parisien, uno de los medios especializados en la información del PSG, publicó que Kylian Mbappé aún no habría decidido marcharse del equipo parisino. Según el medio, todo es posible, Mbappé no ha decidido nada en firme y las esperanzas de una posible renovación están intactas. Además recalcó que el delantero del equipo parisino no tiene ya un contrato firmado con el Real Madrid, ni tampoco un acuerdo secreto con la entidad merengue. El doble enfrentamiento contra los blancos en la Champions League tendrá una importancia considerable en su decisión, así lo dijo la citada fuente que insinuó que si su equipo es capaz de eliminar al Real Madrid, Mbappé podría tener un mayor interés en permanecer en el club. Si prolonga su estancia en París, el nuevo acuerdo será corto, no firmará por otros cinco años para no cerrarse puertas, así continuó diciendo le parecían en sus páginas. El medio concluyó asegurando que la hipotética llegada de Zidane al banquillo del PSG en unos meses no tendrá incidencia en la decisión del Astro, si renueva lo hará por decisión propia, pero no está claro que vaya a hacerlo a diferencia de hace unas semanas. Por tanto, esta es la última hora tanto de Mbappé como de Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!